¡Suscríbete! 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 Sí, o sea, se puede decir mainstream Y cómo lo convierte completamente En algo rock, en algo como más Movido, más 100% el movimiento por el que apostaban Blink Bunny y tú, por última vez lo digo Se los juro, porque ya hasta yo me enfadé Ese remate Creo que también por eso es como muy común Que haga colaboraciones con Travis Barker Porque, no sé, de cierta manera, si yo fuera Travis Barker Digo, pues ese güey tiene sonidos que me gustan, que me laten Le voy a ayudar, ¿no? Me gusta, ¿eh? Y cómo tiene en el fondo Tiene un patrón digital De nuevo la guitarra Me gusta, me gusta, me gusta la pinche idea Que trae este güey, me gusta hacia dónde va Con su música, y me quedo 100% pendiente de lo que venga, ¿eh? Neta Ese outro Está súper, súper, es como una combinación Entre Imagine Dragons y Ya saben qué banda, ya la repetí como 40 veces Buena canción, ¿eh? Muy buena canción Para comenzar con Youngblood en el canal Wow, wow, o sea, les comento de nuevo La facilidad y la Vaya sutileza y como Como fluye todo para que cambie de Pop mainstream a un poquito más Más rock, o sea, no lo llamaría en sí Completamente rock, pero tiene tintes Wow, completamente del rock Entonces, me gusta, me gusta esta combinación Y me gusta más que nada como el hecho De que el cómo se ve y el cómo No sé, su apariencia es 100% algo Extravagante y a la vez está como Desinteresada porque el güey Se ve que le vale madre Lo que piensen de él y todo lo demás Entonces me gusta lo que está proyectando Tanto de su personalidad Como con su música Me encanta, me encanta lo que Lo que está haciendo Y las canciones que he escuchado Se me olvidó también comentarle La de Machine Gun Kelly Con Youngblood y con Travis Barker No me acuerdo cómo se llama La de Watch me, take a good thing And fuck it all up in one night No me acuerdo, pero me encanta también esa canción Y también sale él Entonces, no era completamente desconocido para mí Pero sí para el canal Entonces, espero hayan disfrutado esta reacción Sé que estuvo un poquito diferente Simplemente es por eso Porque sé que Universal siempre me bloquea Todos mis videos Entonces, no hay de otra Pero bueno Ojalá les haya gustado este video Ojalá hayan disfrutado muchísimo la canción Déjenme en los comentarios Y déjenme también sugerencias A qué canciones más reaccionar Tanto de Youngblood Como de otros artistas que les interesen Dando un beso Un abrazo, nos amo un chingo Y nos vemos chico Nos vemos Chico 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 Chico